Se puede saber de donde tu sacaste tanto dinero Negocios madre, no lo entenderías ¿Está listo? ¿Quieres el dinero? Un momento Listo Gracias, vuelvo pronto Pocky usando mi cocina para hacer negocios Ya no tengo que limpiar Pocky, ¿por qué no te meses más? Eres un gallina Yo no soy ningún gallina Yo voy más alto que tú No, yo me meso más alto Yo voy más alto No, yo Yo voy como Superman No, Pocky, pa Te va a pasar lo mismo que a Pepito Otro más en la luna ¿Y ahora cómo bajamos? No sé 100 dólares a que no caminas por encima del agua Tres pasos Trato hecho Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo lo hiciste? Las chancletas flotan, así que me las puse No le encuentro fallas a su lógica ¿Jugamos? Sí, a jugar No vas a poder meter ni un gol Te dije que no ibas a meter ningún gol Ah, sí Pues para esto ¡Toma, Flan! ¿Con qué eres rápido, ah? ¿Jugamos chumanji? Ese huevo es peligroso, ping-pong ¡Eres un gallina! ¡No soy ningún gallina! ¡Ay, no! ¡Corila! ¡No! ¡Encontró una banana! ¡Pues tígaselo! ¡Un gorila que no le gusta la banana! ¡Es más peligroso de lo que pensé! ¡Ay, no! Yo le quería enseñar mi traje de gorila ¡Ah, bueno! ¡El piso es lava! ¡No! Aquí no me va a pasar nada Aquí voy a estar a salvo ¡Ayuda! ¡Aquí voy, Pookie! ¡Aquí voy! ¡Dame la mano! ¡Bravo, Pookie! ¡Ja! ¡Perdiste! ¿Jugamos al escondré? ¡Sí! ¡Sí, a jugar! Yo cuento ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listo, Zoló! ¡Aquí voy! ¡Te encontré, Pepito! Ahora a buscar a Pimpón Pimpón, ¿por qué no te escondiste? Pensaba que eran Roblox ¿Y ese carro? Eso no es un carro, eso es una caja Y le dije a Pookie que la botara ¿Corremos? Primero tengo que prepararlo ¡Pepito! 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 Mamá, yo creo que eso es la leche ¡Solo de aquí te la he visto un segundo! Mejor pule mantequilla al pan Mejor pican estos espárragos ¡Mamá, mira! ¡Es mentira! ¡Te me largas de la cocina! ¡Por eso nadie te ayuda! ¡Pookie, traje McDonald's ¡Yay! ¡Compárate con Pimpón! ¡Yes! ¡Aquí están los nuggets! ¡Seis y siete! ¡Diete papitas para mí ¡Y siete para Pimpón! ¡Aquí está! ¡Mitad de la salsita para mí ¡Y mitad para Pimpón! ¡Chocolatina! ¡Ahora es juguete! ¡Toma! ¿Y la comida? ¡Pepito, ¿qué haces? ¡Trato de volar! ¡Sí que eres menso! ¡Necesitas más de una! ¡Trata ahora, Pepito! ¡Ah, no funciona! ¡Disney mintió! ¿Qué hacen? ¡Toma! ¡Ah, no funciona! ¡Ah, no funciona! ¡Ah! 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 ¡Ups! ¡Te reto cien dólares a que no caminas con las manos! ¡Ok! ¡Muy fácil! ¡Trata ya! ¡Muy fácil! ¡Hazlo por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Cómo lo hice? ¡Le pido el dinero a mamá! ¡Toma, Pookie! ¡Quiero tomar agua! ¡Pookie avanza! ¡Pookie avanza! ¡Cuánto agua necesita un ser humano! ¡Se ha tomado como un galón de agua! ¡Ya! ¡Al fin! ¡Tengo que hacer pipí! ¿Qué es eso? ¡Bebida animal! ¡No, Pepito! ¡No te lo tomes! ¡Cool! ¡Soy un oso! ¡Yo quiero! ¡Yo también quiero! ¡Soy un pingüino! ¡Un! ¡Eres! ¡Eres un perezoso! ¡Eres un perezoso! ¡Uno! ¡No puedes gritar uno si todavía te faltan tres cartas! ¡Dejen de jugar y vayan a recoger el cuarto! ¡Reversa! ¡Bota la basura! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Tienes que hacer tu tarea! ¡Limpia los platos! ¡Te bloqueo! ¡Te bloqueo! ¡Te bloqueo! ¡Te bloqueo! ¡Mas dos! ¡Mas cuatro! ¡Suscríbete! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Yes! ¡Así! ¡Y yo puedo cruzar esto! ¡Y yo puedo hacer el pasamanos! ¡Y yo puedo hacer esto! ¡Así! ¡Y yo puedo hacer esto solo! ¡Y ahora soy Spiderman! ¡Y yo lo puedo cruzar por arriba! ¡Mira lo que yo puedo hacer! ¡Así! ¡Pues mira lo que yo puedo hacer! ¡Oh! 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 ¡Y abajo! ¡Ya lo dije! ¡Palomita! ¡Me paso para hacerle caso a Pepito! ¡Y Juki! ¡Nos vamos! ¡No mamá! ¡Cinco minutos más! ¡No me hagas tirarme a la piscina! ¡No quiero! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Tres! ¿En dónde está? ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Es el martillo de Thor! ¡Cien dólares al que lo saque primero! ¡Trato hecho! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Buki! ¡Te estoy llamando para que vengas a comer! ¡Estamos tratando de sacar ese martillo! ¡Pero no sale! ¡Esto pesa menos que mi chancleta! ¡Cumpleaños antes! ¡Y que cumplas muchos más! ¡Sopla la vela hijo! ¡Cumpleaños ahora! ¡El cumpleañero está a punto de subir a la tarima! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias a todos por venir a mi cumpleaños! ¡Gracias a mamá y a papá por vender la casa para poderme celebrar el cumpleaños! ¡Ya mismo viene el bufé de comida! ¡Que siga la fiesta! ¡Wiii! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Yay! ¡Yo también tengo hambre! ¿Qué? ¡Mamá, ¿me compras esto? ¡Es Veggie Show! ¡Yo también quiero un juguete! ¡Toma! ¡Mamá, quiero correr bicicleta! ¡No, no, no! ¡Mamá, me gusta ese carro! ¡No! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Nos vamos! ¡Ah, no mamá! ¡Cinco minutos más! ¡No me hagas tirarme a la piscina! ¡No quiero! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Tres! ¿Dónde está? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! 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 ¡Qué raro! ¡No veo a nadie! ¡Tal vez están de vacaciones! ¡Mira! ¡Tu papel! ¡Qué dice! ¡No voy a llorar! ¡Y búscalo! ¡Ok! ¡Mamá tiene un mundo animado en su cartera! ¡Hola Puky! ¡Pepito! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Hola Puky! ¡Ya veo que conociste a mi nuevo amigo! ¡Pepito! ¡Ese eres tú pero animado! ¡No seas tonto Puky! ¡No se parece nada a mí! ¡Mira! ¡Me pregunto si habrá un Puky animado! ¿Mamá tiene un mundo tridimensional en su cartera? ¡Puky! Hoy vamos a estudiar palabras que contengan la letra O. ¡Ejemplo! ¡Goloso! ¡Yo maestra! ¡Puky! ¡Mocoso! ¡Muy bien! ¡Pimpón! ¡Excelente! ¡Pepito! ¡Ah! ¡Chismoso! ¡No! ¡Chismoso tiene una I! ¡Baboso! ¡Y baboso tiene una A! ¡Envidioso! ¡No! ¡Celoso! ¡No! ¡Solo están diciendo palabras que terminan en oso! ¡Uh! ¡Ya sé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡No sé! ¡No Pepito! ¡No! ¿En dónde estamos? ¡No sé! ¡Están en el Titanic! ¡Jovencitos! ¡El Titanic! ¡Pepito! ¡Creo que viajamos en el tiempo! ¡Cool! ¡Qué bueno que todavía no se ha hundido! ¡Que no se acá! ¡Oh wow! ¡Un portal! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Viajamos a la película Jurassic Park! ¡No Pepito! ¡Viajamos a la era de los dinosaurios! ¡Yes! ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¡Pide un deseo! ¡Pepito! ¡Ahora sí la cagaste! ¡Si aparece el portal otra vez! ¡No se te ocurra tocarlo! ¡Entendido! ¡No te muevas! ¡No! ¡No! ¡Me lleva el champ... ¿En dónde estamos ahora? ¡Cool! ¡Estamos en Italia! ¡Siempre he querido visitar la torre inclinada de Pizza! ¿Esa? ¡Pero qué raro! ¡No está inclinada! ¡Aquí está el problema! ¡No Pepito, no! ¡Listo! ¿Qué fue eso? ¡No sé! ¡Investiguemos! ¡No, espérame! ¡Creo que fue un meteorito! ¡Es el maldillo de Thor! ¡Cien dólares al que lo saque primero! ¡Trato hecho! ¡Pokey! ¡Te estoy llamando para que vengas a comer! ¡Estamos tratando de sacar ese martillo! ¡Pero no sale! ¡Esto pesa menos que mi chancleta! Niño, corriendo bicicleta antes ¡Mamá, mírame! ¡Mira, nene! ¡Te vas a caer! ¡Deja eso! ¡No quiero ir al hospital! ¡Mira, mamá! ¡Si malo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue para que tú veas! ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Te vas a caer! ¡Mamá, mírame! ¡Estoy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Niño, corriendo bicicleta ahora! ¡Ok! ¡Han visto mis chanclas! ¡La última vez que las fillas están andando vueltas en el toilet! ¿Qué? ¡Adiós, chancletas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye, bye! ¡Ya no tienes poderes, mamá! ¡Eso es lo que tú piensas! ¡Primero tienes que atraparme! ¡Sí, tres! ¡Uno, ja! ¡Arif! ¡Ah! ¿Y a ti qué te pasa? No creo que pueda ir a la escuela ¿Y se puede saber por qué? No me siento bien No, usted va para la escuela No me acaso No, no es tan grave Cámbiate, te espero en el carro Ok ¡Mi bebé! ¿Y no estás bien? Sí, ¿por qué? Ay, Dios mío, ya está delirando ¿Quién es Mc Donald? Te voy a traer Mc Donald Voy a llamar a la maestra y le voy a decir que no vas para la escuela ¡Descansa! ¡Vengo ahora! ¡Pim Pum! ¡Pasame ese vaso con agua, por favor! ¡Sí, mamá! ¡Pero! ¡Ups! Yo lo recojo, vete a jugar ¡Pim Pum! Trae mi teléfono, por favor ¡Aquí está, mamá! ¡Ups! ¡Pim Pum! ¡Pim Pum! ¡Pim Pum! ¡Ups! 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 ¡Pero tú tienes mantequilla en las manos! ¡Cómo sabías! ¡Ayuda mucho con la piel! ¡Mira qué puedo hacer! ¡Y yo puedo surfear aquí! ¡Y yo salto más alto que tú! ¡Y yo puedo hacer esto! ¡Ya voy a hacer más rápido que tú! ¡Y yo quiero tratar esto! ¿Tú no eres Pim Pum? ¡Impostor! ¡Venga acá, impostor! ¿Volamos avioncitos? ¡Sí! ¡A jugar! ¡Yo escojo la gaviota! ¡Yo el Batman! ¡Yo la roca! ¡Tómate tu tiempo! ¡El insecto! ¡Ahora ya! ¡Ya me cansé! ¡Te dije que volarás! ¡Traposo! ¡Mamá! ¿Dónde está el papel de baño? ¡Este ya se acabó! ¡Hay uno en mi cartera! ¿En tu cartera? ¡Aquí vamos de nuevo! La última vez que busqué algo en tu cartera ¡Un Batman gigante trató de comerme! ¡Sí, sí! ¡Vente y búscalo antes de que me ensucies el piso! ¡Ok! ¡Mamá tiene el mundo de... ¡Hola, Pocky! ¡Pepito! ¿Qué te pasó? ¡Fui a buscar papel de baño en la cartera de tu mamá y ahora soy un... ¡Qué biditoile! ¿Un qué? ¡Oh! ¡Y ahora tú también! ¡Ah! ¡Y lo mejor es que ya no me tengo que preocupar por ir al baño! ¡Ew! ¡El único problema son las cámaras! ¡Así que si ves una... ¡Corre! ¿Cómo voy a correr? ¡Si no tengo piernas! ¡Ahí vienen! ¡Corre, Pocky! ¡¿Cómo?! ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Pocky! ¿Dónde se habrá metido ese niño otra vez? Maestra, ¿por qué estamos afuera? Hoy vamos a estudiar los insectos. ¿Como las hormigas? ¡Exacto! ¿Y el caracol? ¡Pepito! ¡El caracol no es un insecto! ¡Qué pena! ¡Yo quería ver a la criatura más rápida del mundo en acción! ¡El caracol es una de las criaturas más lentas! ¡Eso es lo que los caracoles quieren que tú pienses! ¿Qué? ¿Por qué crees que nunca los vemos venir? ¡Siempre es pum, caracol! ¡Pum, caracol! ¡Ahí no había un caracol hace tres segundos atrás y pum, caracol! ¡Pepito! ¡Estoy seguro que... ¡Ah! ¡Caracoles! ¡Oh, oh! ¡Creo que hablé demasiado! ¡Corre, Pocky! ¡Ah! ¿Viajamos en el multiverso otra vez? ¡No! ¡No hasta que prometas que no vas a explotar algo con tus poderes otra vez! ¡Lo prometo! ¡No sé por qué no le creo nada! ¿Ni yo? ¡Yay! ¡Aquí vamos otra vez! ¿Y ahora en dónde estamos? ¿Por qué no le preguntamos a él? ¡Toma! ¡Y no quiero nada que ver con esas cosas! ¿Frijoles? ¡No tengo hambre! ¡Subamos! ¡No! ¡Ah, dale, Pocky! ¿Dónde está tu espíritu de aventura? ¡Odio el espíritu de aventura! ¡Pocky, sube! Bueno, lo intentamos, ¿no? ¿Un gigante? ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está Pepito? ¡Míralo ahí! ¡Vámonos! ¿De dónde sacaste esa gallina? ¡GALLINO! ¡Ay, no! ¡Lotería! ¡Ay, no! ¡Madres antes! ¿Cuánto es 2 más 2? ¡12! ¡No! ¡Si te doy 2 chancletazos más 2 chancletazos más! ¿Cuántos chancletazos te di? ¡4! ¡Muy bien! ¡Ejercicio número 2! ¿Cuánto es 20 más 10? ¡80! ¡Y vamos otra vez! ¡Ay, no! ¡Madres ahora! ¿Cuánto es 4 más 3? ¡24! ¡No! Porque mira, si tengo 4 galletas y le añado 3 galletas, ¿Cuántas galletas tengo? ¡589! Bueno, la intención es lo que cuenta. Aquí hay una galleta. Hoy hablaremos de comida saludable. ¿Quién me puede dar ejemplos de comida saludable? Lechuga, tomate y queso. ¡Excelente, Puky! ¡Yo, maestra! ¿Pimpón? Pan, carnes y pepinillo. ¡Muy bien! Pepito, hamburguesas. Una hamburguesa es lo contrario a saludable. ¡No es justo! Solo tome todo lo saludable y lo junte en una misma comida. ¡Pepito, jación sistema! ¡Lima!